Si te ves, sentirás que no siempre es fácil respirar Morirá si cedes lo que siempre vos quisiste ser Moriré con la paz porque el mundo lo intenté cambiar Como ves sigue igual pero no me resigné a soñar A soñar Si no hay solución no voy a llorar que es por eso que me puedo olvidar Que no es fácil vivir si ellos viven así que asco que le dan Si no hay solución no voy a llorar que es por eso que me puedo olvidar Porque el mundo lo intenté cambiar Como ves sigue igual pero no me resigné a soñar Si no hay solución no voy a llorar que es por eso que me puedo olvidar Que no es fácil vivir si ellos viven así que asco que le dan Si no hay solución no voy a llorar que es por eso que me puedo olvidar Si no hay solución no voy a llorar que es por eso que me puedo olvidar Que no es fácil vivir si ellos viven así que asco que le dan Si no hay solución no voy a llorar que es por eso que me puedo olvidar Si no hay solución no voy a llorar que es por eso que me puedo olvidar Buscando salida yo te puedo encontrar Si es más fácil vivir aunque no es viva así que asco que me acompañan No hay solución no voy a llorar que es por eso que me puedo olvidar Gracias.